¡Suscríbete! ...de la graduación de Success Institute, Feria de Emprendedores en Playa Dorada Plaza, Puerto Plata. La Asociación de Ganaderos Puerto Plata Central realiza encuentro navideño con todos sus miembros. Todo el equipo de trabajo de TV Plata Canal 3 realiza encuentro navideño y lo celebró por todo lo alto. Esto y mucho más en Momentos TV, el programa de sociales. Gracias por continuar con nosotros. No se mueva, no sea parte de su televisor, porque en breve regresamos con todo este contenido que les traemos para el día de hoy. Porque Puerto Plata lo tiene todo. Síguenos en Facebook, Titular Digital y dale like o me gusta.